Mi madre me contó esto la noche previo a mi matrimonio. Que nunca te hagan creer que los tiempos pasados fueron mejores, afirmó. No, hijo, no fueron mejores. Hola, yo soy Ana Rita de Un Espacio para Ana y en esta ocasión voy a hablar de La Sangre, el Polvo, la Nieve de Karina Pacheco Medrano. El último día de agosto de 1945 se encontraron los cuerpos de cuatro jóvenes en las ruinas de Sacsayhuaman en el Cusco. Esta noticia conmocionó a toda la población, especialmente al joven a quien creía en un inicio era el protagonista de esta historia. Sin embargo, conforme avanza, me voy dando cuenta que en realidad la protagonista de este libro es Giralda, una mujer nacida en 1900 cuya historia va a reflejar la realidad, las diferencias, dificultades, discriminación que una mujer tenía que vivir y afrontar en aquella época, inicios del siglo XX aún cuando haya nacido en una familia adinerada, con una posición social y económica fuerte. Karina Pacheco Medrano nació en Cusco en 1969. Sus primeros años en educación los pasó acá, luego viajó a Estados Unidos en donde terminó su formación y continuó sus estudios de doctorado en España, en la Complutense de Madrid. Ella es escritora, antropóloga, editora. Su carrera literaria inició con La Voluntad del Molle. Y bueno, desde ese entonces sus cuentos y sus historias han ido apareciendo en compilaciones y ha ido también recibiendo, obteniendo premios y grandes críticas positivas sobre su obra. Este libro, La sangre, el polvo y la nieve, fue publicado en el 2021. Y bueno, como les mencioné, cuenta la historia de Giralda, una mujer nacida en 1900 y que por lo tanto podría decirse que era una mujer moderna. Y como toda mujer moderna, tuvo que enfrentar las dificultades de lo que significa ser mujer en una sociedad conservadora en la que a pesar de que se estaba dando un boom, una revolución cultural, artística, aún así, por el simple hecho de ser mujer, ella tenía las cosas, la situación, mucho más complicadas. En cuanto a los personajes, en realidad la protagonista es Giralda y vamos a conocer su historia desde su nacimiento. Cómo es que ella es una bebé en medio de una familia adinerada en el Cusco, sus travesuras de infancia, sus primeros encuentros con esta realidad que refleja las distancias sociales, socioeconómicas que existían y siguen existiendo hasta ahora. El rencor, el resentimiento de los niños y de las personas que se sentían discriminadas, menos favorecidas económicamente, sobre todo. Y cómo esta mujer se va dando cuenta de que quiere hacer cosas, quiere estudiar, quiere aprender y se enfrenta ante la realidad de que no le correspondía, ese no era su papel. Y cómo encuentra ayuda y respaldo en algunos de sus familiares y se enamora eventualmente. Y esta relación, esta relación amorosa, no vamos a espoilear, se va desarrollando. Y cómo continúa y todo esto se da en un Cusco que también tenía, estaba convulsionado por la revolución aprista, por la revolución cultural y los perseguidos políticos. Cómo el presidente de la época empieza a adoptar medidas más estrictas, cómo empiezan a reprimir el libre pensamiento. Y los intelectuales de la época empiezan a refugiarse unos con otros, a esconderse entre sí, a tratar de investigar, de conocer lo que significaba ser peruano, a tratar de cultivar el quechua, a interesarse por las poblaciones indígenas, a tratar de mantener toda una tradición que de por sí era discriminada y se trataba de anular ante la presencia y el eurocentrismo, de pensar que lo venido de Europa era mejor a lo que estaba o lo que se había originado en territorio peruano. Y todo esto en un Cusco, con las ruinas, con todo este misticismo y el misterio que puedan traer también las tradiciones cusqueñas. Toda la historia se va desarrollando hasta un momento en el que hay un terremoto que devasta la ciudad y que va a llevar a Giralda a finalmente ponerle un pare a aquellas cosas que la habían estado atormentando por años. Si tuviera que describir el estilo narrativo de Karina Pacheco Medrano diría que es adictivo. Este libro lo leí de un tirón porque los plot twists, los cambios que va dando te dejan en suspenso y verdaderamente necesitas seguir leyendo y saber qué es lo que va a ocurrir porque hay momentos súper alucinantes y con frases tan pequeñas que te dejan conmocionado. Entonces de verdad necesitas seguir con la lectura del libro. Es un poco adictivo. La lectura es fascinante. Me ha encantado conocer la historia de Giralda, poder adentrarme en esta realidad que hasta vemos un poco de historia, tenemos conocimiento de la revolución aprista, de las revoluciones culturales, pero no es hasta que hay una persona, un personaje que encuentras más cercano, no es hasta ese momento en el que de verdad no te involucras en lo que ocurrió o te interesas en realidad por lo ocurrido. Hay una frase que quisiera leer sobre el libro y dice que en mi opinión refleja, retrata la historia de Giralda porque Giralda nace en esta familia adinerada y tal, pero es de su ayo Jeremías, un empleado, un sirviente, casi un esclavo de la familia, de quien en verdad aprende lo que verdaderamente tenía valor, la calidad de servicio, los principios, los valores, la calidez humana la adquiere de él. Y cuando ella le dice esto a su hijo, demuestra cómo los lazos sanguíneos pueden ser finalmente cosas del azar, de la casualidad y cómo es que cuando vas conociendo a las personas y generas un vínculo con ellas, una vez por decisión propia, estos vínculos llegan a ser mucho más fuertes y estrechos que no sé lo furtuito que puede haber sido nacer en una u otra familia. Yo verdaderamente recomiendo este libro, creo que para cualquier persona, es una lectura que te atrapa, es sencilla, es cautivadora, como van ocurriendo muchas cosas, o sea, no tienes muchos momentos de silencio o de pare, todo el tiempo hay situaciones que van cambiando la historia y te van lanzando un dato y sabes que más adelante va a ocurrir otra cosa, entonces te mantienen súper enganchado. La historia de una mujer como Giralda creo que es el reflejo de muchas mujeres y también sirve para darte cuenta de que a pesar de los privilegios que Giralda tuvo por el lugar y por la familia en la que nació, no toda su vida fue fácil, tuvo que afrontar situaciones, problemas, tuvo que luchar, alzar su voz, hacerse escuchar y esa creo yo es una lección para muchas personas, debemos aprender a alzar nuestras voces, hacernos escuchar y no permitir que nos callen porque te estás quejando, ya por favor, solo sigue adelante, deja de quejarte, no, sino hazte de escuchar, creo que ese es uno de los grandes mensajes que nos deja la historia de Giralda. Eso es todo conmigo por este vídeo, si te ha gustado puedes darle like, activar la campanita para que te lleguen notificaciones del próximo vídeo y abajo en los comentarios decirme si te has quedado con ganas de leer este libro, si ya conoces a Karina Pacheco Medrano, creo que todo peruano debería conocerla, respecto a dónde encontrar el libro, como ella ya está publicada por Six Barral, en realidad dentro de Perú es mucho más sencillo conseguir sus libros y también lo puedes encontrar en plataforma como Busca Libre, que hace envíos a muchas partes del mundo, entonces no hay excusa para no leer a Karina Pacheco Medrano. Eso es todo conmigo por este vídeo, chao.